Me gusta, porque puedo ir a los niños y lo que podemos hacer y me puedo apasionarme en ello. Soy del Carmen, calle de Cautas, me gusta asociarme y me desearía asociarme en una escuela de asociación de árbitros de la ciudad de Cautano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.